Hola, soy Jem Kent, pero todo el mundo me conoce como Grizzly Jem. Soy arquero tradicional y creador de contenido en YouTube. He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y de compartir mi pasión por el tiro con arco tradicional. Hoy estoy aquí para ver algunas escenas de tiro con arco en películas y series de televisión y evaluar qué tan realistas son. Los arcos no hacen eso. Esto se debe a que suelen estar bajo mucha tensión. No se me ocurre ninguna forma posible en la que esta maniobra podría llevarse a cabo así. No se ve muy realista. Habría que colocar la cuerda y luego agregarle tensión. Los arcos no son así. Pero en lo visual, creo que se ve impresionante. Para dispararle a un objetivo lejano, debes hacerlo por encima de él. Pero si el objetivo está cerca, es al revés. Debes apuntar más hacia abajo. Lo mismo sucede con el tiro al plato. Debes tener una cierta ventaja sobre la flecha. No debes disparar hacia el lugar en el que está el objetivo. Sino que debes hacerlo en dirección a dónde va a estar luego. Como ya sabemos, las flechas vuelan rápido. Pero no lo hacen tan rápido como una bala. Para rastrearlas, es importante ser muy instintivo. Teóricamente, se podría poner un proyectil en una flecha. De hecho, existen varios tipos de flechas que están diseñadas para ser cargadas con pólvora. Y causan mucho daño. Debo decir que es muy difícil disparar con un casco puesto. Y además aquí se está estirando mucho el arco. No creo que haga falta hacerlo así. No estoy diciendo que sea una técnica que no se puede usar. De hecho, participé en una película en la que disparaba con una máscara de gas puesta. Es casi imposible encontrar un punto de anclaje en esos casos. Es muy difícil. Es cierto que las flechas rebotan y pueden hacerlo en el piso. También pueden hacerlo sobre el agua. Solía hacer un truco con una pequeña rampa de madera. Le disparaba a la rampa para que la flecha rebote hacia arriba. Le daré un 4. ¿Estás listo? Tira. En esta escena, vemos que el arquero tiene varias flechas en la mano mientras dispara. Por lo tanto, no está usando un carcaj. Está usando sus manos como si fueran uno. Básicamente, es una técnica en la que vas poniendo las flechas en el arco desde tu mano de manera sucesiva. Como mencioné antes, este es un estilo más oriental. Se ve en la rápida sucesión de los disparos. Y en que se busca disparar la mayor cantidad de flechas posible. El arquero tiene un punto de anclaje muy bajo. Y no parece ser uno muy seguro. Según mi parecer, es difícil ser preciso así. Aunque hay que considerar que está usando un arco de estilo oriental, como el que utilizarías para montar un caballo. Es cierto que no puedes lograr un punto de anclaje sólido al montar un caballo. Pero muchos arqueros son precisos al hacerlo. Así que tal vez el punto de anclaje no lo es todo para este tipo de arco. Y me encantan Pedro Pascal y Matt Damon. Es difícil puntuar esta escena. Le daré un 5. Aquí el arquero tiene una ballesta con mira telescópica. Su característica principal es que es muy precisa. Gracias a eso, se elimina en gran medida el factor de error humano del arco. Solo hay que apretar un gatillo. Y debes asegurarte de que esté cargado con el virote correctamente. Me parece muy gracioso que aquí se vea que dispara el virote. Pero que el arco todavía esté cargado. Katniss sostiene el arco durante mucho tiempo. Diría que es demasiado para un arco tradicional. El tiro con arco olímpico es un poco diferente por varias razones. Se utilizan arcos que hacen clic cuando la flecha llega a una cierta altura. Se mantiene la posición de disparo por un momento y luego se dispara. Por eso, la secuencia de disparo en el tiro con arco olímpico es un poco más larga. Pero aún así me parece que es demasiado tiempo para sostener esa postura. Lo otro que noté en esta escena es la manera en la que está sosteniendo la cuerda del arco. Aquí vemos que la lleva muy cerca de su nariz. Pero si esto sucediera de verdad, las consecuencias de utilizar un arco de gran potencia de esta forma serían muy negativas. Al soltar la cuerda, ésta pasaría zumbando por su nariz y le causaría mucho dolor. Le dolería y claramente sería terrible si repitiera ese tiro una y otra vez. Imagino que existe algún tipo de marca en las flechas para que Katniss pueda reconocerlas. En las flechas modernas suele haber una pequeña muesca de plástico. De esa forma puedes sentir la orientación de la flecha con solo utilizar tus dedos. Así que me imagino que es una situación similar. A esta escena le daré un 6.